De regreso en Pelota Parada y nos cambiamos de escenario porque tenemos una tremenda, pero tremenda invitada acá en el set. Ya la habíamos presentado justo antes de irnos a la pausa. Una tremenda velocista, 24 años. Gran promesa, sobre todo pensando ya en Santiago 20-23 con nosotras Martina Bail. ¿Cómo estás Martina? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir aquí hasta nuestro programa, hasta Pelota Parada. Además, yo decía Santiago 20-23, está aquí, a la vuelta de la esquina. 28 días creo que faltan. ¿Cómo te ves? ¿Estás ansiosa? ¿Cuáles son las expectativas, los objetivos? Sí, efectivamente estoy ansiosa, nerviosa, emocionada, muy emocionada. Para el atletismo queda un poquito más que 27 porque el atletismo es al final. Yo me refería al comienzo. No, no, porque yo ya decía, ya estaba calculando y fue como no porque... No, no, no. No, 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 queda un poco más. Pero sí, demasiado emocionada, con muchísimas ganas de correr, con muchísimas ganas de competir acá en Santiago, en mi casa. Así que, feliz. Martina, y últimamente hemos podido hablar harto de ti. Hay cosas positivas, cosas negativas que quizás ya nos vamos a adentrar, pero ¿cómo te sientes en este momento? Estamos viendo imágenes de tus carreras, por ejemplo. ¿Cómo llegas de cara a Santiago 2023? Y en lo personal, ¿cómo te has sentido? Bien, como bien dices tú, ha sido un año espectacular. Ha sido un año realmente tremendo, de ensueño. Y me han tocado vivir experiencias que yo sabía que me iba a tocar vivir en algún momento de mi carrera, pero nunca me imaginé que iba a ser este año. Siento que se me adelantó un poco el proceso y ha sido un año de muchos cambios, de muchos descubrimientos. Me estoy adaptando por fin a mi entrenador, a estar viviendo afuera. También ha sido un año largo. Vengo ya arrastrándome un poquito. Estoy como con lo último que queda en el estanque, porque ha sido una temporada súper larga. Pero no, estoy contenta, emocionada y nada, con muchas ganas de al final toda la energía que siento que me está entregando el estar acá en Santiago, de hablar tanto de los juegos, de ver a la gente tan entusiasmada por este tremendo evento que tenemos en Chile. Siento que me está dando como toda la energía que creí que ya no me quedaba, me la están devolviendo. ¿Pero con qué momentos te quedas de este año? Porque entre todo lo que ha sido este 2023, que yo creo que es el mejor de tu carrera por lejos, está, por ejemplo, haber roto cuatro veces el récord de 400 a nivel local, tu participación en la Diamond League, haber estado en la final, o sea, primero haber clasificado un mundial adulto del team en Budapest y haber estado en la final de los 400. ¿Con qué te quedas? Yo creo que de todo lo que más he gozado este año es rodearme de gente tremendamente exitosa y tremendamente talentosa. Siento que he tenido la oportunidad de conocer gente en muchas áreas, tanto como del lado de, como más transbambalinas de las cosas, como la gente que organiza las competencias, los managers que andan con los atletas, que los representan todos, y los atletas, al final estar metida en un mundial, en una Diamond League, siento que eso ha sido la experiencia más increíble de este año, todo lo que he podido aprender de la gente con la que me he podido rodear. Qué increíble que ese sea el valor más importante y qué harto y qué importante habla de ti como persona, porque uno diría, bueno, con todo lo que has logrado este año, como decía la Caro, sin duda tu mejor año a nivel profesional y rescatas la parte humana, así que eso de verdad que es para aplaudirlo y aplaudirlo de pie. Uno ve tu historia, desde que naciste uno decía, bueno, ella debe amar el atletismo desde el minuto uno, con papá atleta, con mamá atleta, tu mamá ni hablar, Jimena Restrepo, o sea, récord, además en la medalla de bronce, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, o sea, tu familia tiene en la sangre el atletismo, y uno dice, siempre lo amó, pero en verdad no, lo odiabas. Te costó. Me costó, efectivamente, siento que cuando en la casa de uno son tan buenos para algo, o uno sale, o uno en verdad lo odia, y siento que, bueno, ya he pasado por las dos partes, pero efectivamente al principio me costó igual, porque era un poco la expectativa, yo creo que yo no tenía nada en contra del atletismo como deporte, siempre me gustó mucho, o sea, incluso antes de yo ponerme a entrenar realmente atletismo, yo igual veía los Juegos Olímpicos, veía los mundiales, mis papás viajaban a verlos siempre, entonces como que siempre estuvo súper presente en mi casa, pero era como, ahí todo el mundo quiere que haga atletismo, entonces yo no voy a hacer atletismo, como cada chica al final. Ir contra la corriente. Sí, como yo quiero hacer, hice natación, hice básquetbol, hice gimnasia, hice equitación, entonces era un poco, yo creo que de rebeldía, y después nada, después me di cuenta que en realidad el atletismo no era tan terrible como yo me imaginaba, que podía efectivamente ser buena, que podía hacer las cosas bien, y eso fue como al final el bichito que se me metió y que es lo que me impulsa hasta hoy en día, como realmente querer ser mejor y saber que tengo posibilidades de llegar bastante lejos. ¿Pero lo disfrutas? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? Sí, fue un proceso. ¿O es porque realmente consideraste que eras buena y dijiste ya, vamos con esto? Eso fue al principio, honestamente, o sea, yo quería que me dieran esa beca para irme a estudiar a Estados Unidos, entonces yo necesitaba cierto nivel y me puse a entrenar para llegar a ese nivel, y después cuando todo lo que pasó en Estados Unidos y no me resultó, ahí realmente tuve que tomar la decisión como, ¿me quedo con el deporte o me quedo con la universidad? Que era originalmente mi objetivo, mi objetivo principal era la universidad, entonces igual me tomó un poco por sorpresa como que el atletismo se me metió, el gustito se me fue metiendo a poco y casi que no me di ni cuenta, entonces cuando realmente tuve que tomar la decisión de dejar la universidad, dejar esta carrera que me tenía enamorada para irme a otro país y dedicarme al atletismo realmente y dejar la carrera de lado, igual la decisión fue más fácil de lo que creí que iba a ser, así que sí, efectivamente me gusta mucho, lo gozo, estoy aprendiendo un montón, estoy creciendo un montón como atleta, como persona, y estoy muy contenta de este proceso y de que en verdad ahora puedo compartirlo con todo el mundo. Te quería preguntar exactamente lo mismo, ¿qué fue lo que hizo el switch? Si hay alguna persona, por ejemplo, que te motivó a hacer este cambio, porque claro, cuando uno tiene la idea de que prefiero potenciarme en otra cosa y darle la oportunidad, pero después llega este cambio que es para ti radical quizá en el ámbito deportivo, ¿qué provocó este cambio? Y además, ¿en qué momento te diste cuenta que no solamente tenías pasta, sino que ibas a empezar a lograr cosas importantes? Yo creo que, bueno, como todo deportista uno siempre quiere mejorar, uno siempre quiere ser mejor, uno quiere ser el mejor, obviamente, o sea, por eso uno hace deportes competitivos al final, y yo creo que el momento y la situación en la que me vi, que yo me fui a Estados Unidos habiendo corrido mi mejor marca a finales del 2018, y ya habían pasado dos años y yo no había corrido más rápido. Entonces fue como el hecho de que en la universidad yo a veces sentí que me estaban haciendo sentir como que yo no estaba haciendo las cosas bien, cuando en realidad yo siento que era un poco el ambiente, porque yo sí o sí también cometí errores, pero siento que en esa situación en el que uno no ha mejorado en dos años, es como, a ver, pero si yo era bueno y yo sé que yo puedo ser bueno, entonces si arreglo todo lo que tengo alrededor mío, si me cambio de entrenador, si me cambio de país, si empiezo a hacer las cosas bien, puedo realmente hacerlo bien como lo estaba haciendo antes. Entonces era un poco como el, si ya lo hice una vez, ¿cómo no lo voy a poder hacer de nuevo? O sea, yo en ese momento era como, ¿cómo voy a volver a correr bajo 53? O sea, no estaba ni cerca. Entonces yo creo que eso, como las ganas de superarme y las ganas de, de como, pucha, corrí lo que corrí cuando tenía 19 años, y ahora tengo 21 y estoy corriendo más lento, no puede ser. Así que yo creo que eso fue. Y el hecho de que me hicieron sentir que fue culpa mía. Entonces fue como, bueno, es culpa mía, es responsabilidad mía, dale, voy a hacer las cosas como yo las quiero hacer y veamos qué resulta. Sí, ahí cuánto importa, o sea, siempre se habla del tema psicológico en el alto rendimiento y vaya que va de la mano con el rendimiento que uno potencialmente podría alcanzar. Hablaste recién de una marca que es 53 y en el atletismo está muy presente eso, siempre, sobre todo en velocidad. Bueno, tú eres, aparte de una disciplina que es de tu mamá, Jimena Restrepo, destacadísima deportista colombiana que obtuvo ahí nada más ni nada menos que una medalla olímpica en 400, así que eso también tiene que haber sido bien inspirador. Pero ahora estás muy cerca también de bajar la marca de 51, que esa finalmente es como un bonito límite donde puedes acceder perfectamente a unos Juegos Olímpicos. Sí, absolutamente. De hecho, actualmente la marca como para clasificar directo a los Juegos Olímpicos es 50-95. La marca para clasificar directo el Mundial era 51-0 y la verdad es que este año el objetivo que yo me puse a principio de año es bajar de 51. Se me están acabando las carreras, se me están acabando las oportunidades, pero... Están en 51-07, ¿no? 0-7, quedan 7 centésimas de segundo. Así que nada, la oportunidad es ahora en los Juegos y, o sea, voy con todo. ¿A por ello? A por ello. O sea, va a estar lleno de chilenos gritando y te juro que se me pone la piel de gallina. Oye, es que es eso mismo porque finalmente lo único que uno puede como tomar como ejemplo de algo que se va a replicar ahora en el Estadio Nacional, aparte de que va a ser en el Coliseo, que eso también va a generar un ambiente, o sea, estábamos conversando acerca de Lima y en Lima el estadio que se construyó no era muy grande, o sea, en el sentido de cómo va a estar el entorno para el atletismo principalmente acá en Santiago va a ser mucho mucho más interesante. ¿Cuáles son tus recuerdos, por ejemplo, de los Ode Sur? Bueno, yo no competí, yo era muy chica. Por eso, pero fue efectivamente hace 10 años. Me acuerdo de haber visto, hicieron un récord de Chile en la 4 por 100. Estaba corriendo la Feña Maquina, estaba corriendo Lacey Jiménez. ¿La Feña Maquina también que corría 400? Sí, pues, también, 4. Y no, me acuerdo de haber estado sentada en esas graderías. Tuve mucha suerte porque nos conseguimos unas entradas bacanas y estábamos sentados en la recta principal y me acuerdo que todo el mundo hablaba de la cantidad de gente que había llegado al estadio y que habían como roto no sé cuántos récords de asistencia como eventos que no fueron en el fútbol y fue tremendo. O sea, de verdad, o sea, fue de las cosas más inspiradoras que yo he visto. Yo en esa época ni siquiera pensaba en hacer atletismo. Yo tenía 15, 14 o 15, pero no, o sea, pensar en eso y pensar que eso va a ser el estadio y que ahora la gente va a estar gritando por mí. O sea, la cantidad de mensajes que me llegan por Instagram como Martina, yo de verdad no sé cómo expresar lo mucho que lo aprecio y lo mucho que significa para mí que toda esta gente esté tan emocionada por ir a verme a correr. Eso, te lo quería llevar un poco ahí porque unos Panamericanos, un evento tan importante para nosotros que del Mundial del 62 hay la comparativa que se realiza constantemente, hacerlo en Chile, la motivación para ustedes. Nosotros, por ejemplo, en TNT Sport vamos a tener 5 señales dedicadas exclusivas a Santiago 2023. Mediáticamente, te deben llamar constantemente para entrevistas. ¿Cómo vives? Hace un comercial, ¿ah? Bueno, no, rostro, claramente. Claramente, rostro. Entonces, ¿cómo vives tú todo esto de 200.000 entradas, si no me equivoco, Caro, Nakla, no sé si recuerdan el primer o segundo día? No, es una locura. ¿Una locura? ¿Cómo lo vives tú en lo personal a ti? Caliente. Mira, si encuentro una manera de expresarlo, te voy a avisar, porque hasta ahora no he encontrado las palabras, pero no, mucho como procesarlo y decir como la gente me va a apoyar independiente de lo que pase, porque ahí es cuando uno empieza como chuteis y corro mal, chuteis y en verdad no me va tan bien y si pasa algo y si los decepciono a todos, pero me gustaría creer que la gente está así de emocionada por verme porque saben que he tenido un buen año, porque saben que me ha ido bien, porque saben que estoy haciendo absolutamente todo lo posible, entonces que si pasa lo peor, de lo peor, de lo peor y corro pésimo, eso no quita el año que he tenido y espero que eso no quite el apoyo, o sea, yo de verdad me he sentido muy apoyada este año, tanto en lo que decías tú, tanto en lo bueno como en lo malo, entonces estoy como aferrándome a esa energía que he sentido de la gente, a ese cariño, el hecho de que los medios, lo que decías tú de los periodistas y de los medios, el hecho de que la gente esté tan interesada en saber mi historia, en saber lo que hago, en saber a lo que me dedico, me dice que bueno, que la gente lo está consumiendo, porque si a nadie le importara, no estaría acá hablando de lo que es ser deportista y lo que es estar representando a Chile en los Juegos Panamericanos, entonces me gusta, perfectamente como funciona, me gusta, porque siento que está realmente cambiando la cultura en Chile, estos juegos están teniendo un efecto tremendo, totalmente, y esa va a ser una de las grandes herencias de estos juegos, y antes de la aire, ahí con Martina hablábamos acerca de una de las figurazas que va a estar acá presente, que es la dominicana Mary Lady Paulino, que ella compite, o sea, su gran competencia son los 400 metros, precisamente la competencia de Martina, y de hecho, en general, te voy a consultar dos cosas, porque dedicarse al atletismo en Chile ya es bastante difícil, porque alcanzar logros frente a los afroamericanos, por ejemplo, a los mismos jamaicanos, que son como gran potencia a nivel continental, los mismos estadounidenses, o sea, hay mucha competencia, Canadá también tiene muy buenos velocistas, pero, ojo que parece que Mary Lady Paulino no va a estar en los 400, así que ahí se te abre una ventana bien interesante como para acceder a estar ahí en los primeros lugares. Como dice mi mamá cuando le conté, porque ella anunció por Instagram, efectivamente, que iba a correr 200, no 400, porque ha sido una temporada súper larga, estuve con ella ahora en China, de hecho, esa carrera, de hecho, estuviste con ella en Budapest. Ella es lo máximo, además que no habla inglés muy bien, entonces, cada vez que no hablan en inglés, me dicen como, oye, ¿por qué están diciendo? Muy divertido. Y claro, me dijo que había estado un poco lesionada, que estaba cansada, entonces, que como que ni siquiera estaba 100% segura que iba a venir, así que estoy súper contenta de que venga, me encanta, porque siento que le sube el nivel a los juegos, como uno tampoco quiere que no venga la gente buena, porque claro, se me abre una oportunidad a mí, pero uno quiere que los juegos tengan el mejor nivel posible, entonces, el hecho de que vaya a venir igual es muy rico, pero, como dice mi mamá, una menos, en el 400, así que en ese sentido, sí, como dices tú, abre efectivamente una oportunidad, porque ella está corriendo muy bien, ha estado realmente corriendo muy, muy bien, es una tremenda competidora, tiene que correr, o sea, corre cuando tiene que correr, es impresionante, tiene una capacidad como para ponerse a punto y ponerse en forma en el momento preciso, ha sido de verdad un honor competir con ella este año y poder compartir con ella, de hecho, el número que tiene puesto en esa carrera, en Xiamen, que corrimos en China, después de la carrera me lo firmó y me lo pasó, así que lo tengo ahí en mi departamento y nada, es una persona a la que admiro un montón, así que es muy rico verla, pero también muy rico que no voy a tener que correr contra ella de nuevo. Sí, me imagino que está en esos dos sentimientos, ¿no? Claro. Ha sido un año brillante, creo yo, en tu carrera, pero un año que se marca también, para mí es un papelón lo que pasó, lamentablemente, en el Mundial de Atletismo, ¿cómo lo viviste? ¿Estás conforme con lo que pasó o con las disculpas que se dieron públicamente tal vez por parte de la federación? Siento que ya he tenido un poco más de tiempo como para procesarlo y para pensarlo y siento que efectivamente fue, o sea, sí, como lo de los periodistas ahora, eso fue en verdad el circo mediático más impresionante en el que yo me he visto involucrada en mi vida, nunca me había pasado algo ni parecido, pero siento que yo tengo la suerte de que tengo una familia tremenda, de que tengo un equipo increíble y tuve las herramientas para poder lidiar con la situación de la mejor manera y por otro lado el hecho de que se haya hecho tan público y que tanta gente se haya enterado, siento que también da la oportunidad de que se solucionen las cosas y que no le vuelva a pasar a nadie más. Entonces, por un lado era como, pucha, que penca que me haya pasado a mí, me moría de ganas de correr 200 en el Mundial, obvio, pero por otro lado es como, pucha, si le tenía que pasar a alguien, la verdad es que el hecho de que me haya pasado a mí, como te digo, yo de verdad tenía el apoyo y tenía el, como, las herramientas para enfrentarlo. Pero bueno, de verdad, ya pasó, ya fue, ahora hay Mundial en dos años más en Tokio, así que habrá que estar corriendo 200 en Tokio, no me guía otra. Que no es fácil enfrentar todas estas cosas, tú dices, tengo las herramientas, por suerte, pero hablábamos antes de cómo enfrentar psicológicamente las cosas positivas, reinventarse en el éxito y cosas así, pero también estos golpes anímicos cuando quizás mediáticamente no se habla mucho del atletismo y pasa algo así y sale en todas partes, no es difícil volver a levantarse después de un golpe quizás tan fuerte como fue aquel. Mira, ahí es donde yo te diría que los Juegos Panamericanos han sido como una de estas herramientas que he tenido, como que siento que el hecho de que el Mundial no haya sido mi última carrera del año, o sea, yo llegué de Budapest a mi departamento en Bruselas un lunes y el martes ya está en un avión a China a competir de nuevo, entonces tampoco es como que haya tenido mucho tiempo para realmente estar como pasándolo pésimo y como pensando y dándole vueltas al tema, yo creo que hubiese sido distinta la situación, si hubiese sido mi última carrera del año, o si es que yo hubiese estado en Chile, como el hecho de que, no sé, me llamaba un periodista y era cosa no contestarle el teléfono, no era como que fueran a llegar a mi casa tampoco. Y se venían los Juegos Panamericanos, entonces era como, bueno, hay que pasar la página, hay que seguir avanzando, hay que esperar que se solucione el problema, que se den cuenta internamente en la federación que había cambios y cosas que hay que hacer y yo siento que hasta cierto nivel el generar conciencia igual fue importante para mí y que yo siento que para otros atletas también. Qué bien, qué importante también. Martina, yo leía por ahí una entrevista que tú dabas mientras estabas justamente en Bélgica y decías lo importante que ha sido para ti, para tu proceso, en la parte profesional obviamente, vivir fuera de Chile, estar desconectada un poco del día a día, enfocarte más, que no carreteabas, que tampoco manejabas mucho el idioma, decías en esa entrevista, no sé si eso ha mejorado o no con el tiempo, ¿poquito o poquito? Un poquito. Pero, ¿cómo ha sido también tu vida allá y por qué ha sido tan importante estar fuera de Chile? Hay varios factores, yo siento que cuando estoy en Bélgica vivo al final concentrada, vivo pensando solo al final en entrenar y en dormir y en descansar, entonces eso es rico al final porque, por ejemplo, puedo entrenar entre comillas tranquila porque por el cambio de hora la gente en Chile no está despierta cuando yo estoy entrenando, entonces si es que me van a molestar durante el día es después de que yo termine de entrenar, entonces eso es bacán, como que no te suene el teléfono entrenando, que claro, uno trata como de no pescarlo pero si te vibra y te suena y es como que necesitan algo, así que en ese sentido es muy rico y nada, también porque siento que en Europa el nivel es altísimo, es muy, muy alto, entonces uno llega a todo tipo de competencias y siempre hay muy buena competencia, me pasa que en Chile me pasó igual chica que me empecé a quedar sin con quién competir y nada, llegué a Europa y me empezaron realmente a ganar por mucho y yo siento que no hay mejor motivación que llegar a competir con gente que es mucho mejor que uno y eso ha sido una experiencia dura por un lado porque uno ve que no le gusta que le ganen pero por otro lado me ha enseñado que es posible, siento que he conocido gente que uno las mira y digo como ¿por qué ella está corriendo en 49? ¿por qué yo no podría? entonces en ese sentido como que siento que te acerca la realidad yo estoy viviendo en Bélgica los belgas fueron con un equipo tremendo al mundial en cambio acá en Chile es como clasificaste al mundial en Bélgica era como ya y cuando se van era como es como maneras un poco distintas de ver las cosas y a mí me gusta como el hecho de que simplemente soy una más y eso siento que durante el año durante el periodo competitivo que uno está tan concentrado que uno está tan enfocado en realmente tener que rendir al 100% todos los fines de semana ha sido súper beneficioso para mí y como para la manera que soy yo y que es mi personalidad de pronto para alguien sería demasiado aburrido y se mueren de lata pero a mí realmente me sirve y me funciona el tener como mi es como una burbujita que siento que como que nadie se mete entonces eso es muy rico y eso que para el mundial al menos la delegación de Chile fue dentro de las más numerosas que había ido últimamente eran 8 atletas así que era bien interesante el grupo respecto a tus prioridades están los 200 están los 400 también está el relevo ¿cuál es el cuál es la prioridad que le das a cada una de ellas? me pasa que el 200 es una prioridad en el sentido de que yo para poder correr el 400 que quiero correr tengo que tener un mejor 200 que el que tengo como una cosa lleva a la otra necesito necesito más velocidad porque el 200 es la mitad entonces mientras mejor mi 200 mejor mi 400 el 400 es mi prueba es mi especialidad mi prueba no sé si lo que más me gusta pero que he tenido los mejores resultados el 200 claro es como mi prueba secundaria y claro los relevos son como es curioso lo que se dan los relevos porque el atletismo es un deporte sumamente individual pero los relevos son la prueba en equipo dentro de de ese deporte tan individual y el relevo 4x4 es la razón por la que yo empecé a correr entonces tengo un amor gigante por ese relevo y me produce mucha emoción y yo hace muchos años que no corro el relevo 4x100 por Chile pero este año me invitaron a unirme a la aposta así que estoy muy emocionada y tengo muchísimas ganas de correrla porque hace mucho que Chile no tenía velocistas de 100 metros en este nivel todas corriendo tan tan bien así que no siento que con ese relevo tenemos muchas cosas que hacer el próximo año mundial de relevo es en Bahamas y yo soy como ya cabra vamos a Bahamas que rico así que no claro el 400 es la prueba como principal pero eso no significa que no pueda trabajar las otras y que como el entrenar las otras no sea complementario para el 400 es que es como lo que yo hago si estuvimos ansiosos con el mundial de literismo ni te explicamos como estamos para Santiago 2023 de verdad Martina te queremos desear todo el éxito para lo que viene y aprovechar también de hacerte una invitación acá vamos a tener 5 señales dando todas las disciplinas te vamos a estar viendo te vamos a estar alentando y te vamos a invitar para ver si puedes venir ahí bueno a disposición de lo que tú puedas pero obviamente acá que es tu casa invitada siempre nos gustaría también ver la posibilidad de poder contar contigo muchísimas gracias por la invitación de hecho decida cuando entramos que la última vez que estuve acá fue para los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali el 2021 que siento que fue como el momento en el que di vuelta a mi carrera deportiva porque ese fue el año que me fui a Estados Unidos y ahí yo quedé segunda y fue como hice mejor marca de hecho esa fue la primera vez que hice mejor marca después así que de verdad para mí este lugar es como súper significativo y me encanta ¿Viste con Martín Vidaurre? Sí Esperemos que un genio Martín se pasó así que no bacán de verdad muchísimas gracias por la invitación y nada veamos cómo está el calendario y si me dejan salir de la villa porque de verdad pero para que después después de que compitas te invitamos para no desconcentrarte ni mucho pero no queremos ser los culpables igual que el cosa así que después de que compitas aquí las puertas abiertas siempre de TNT Sports bueno para ti para el Team Chile así que muchísimas gracias nuevamente por haber venido Martina y todo el éxito del mundo para ti y obviamente para todo el equipo del Team Chile muchísimas gracias por la invitación así que y aprovechando esta invitación yo les quiero hacer otra invitación a ustedes únete a TNT Sports y disfruta en vivo las cinco señales que tendremos para que disfrutes absolutamente todo de los juegos panamericanos sin límites desde el 20 de octubre está todo absolutamente todo en TNT Sports y estadio.com vamos a una pausa vamos a una pausa pausa y ya volvemos con más Pelota Parada y ya volvemos 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 y ya volvemos